Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo este video porque hubo algunas dudas con alumnos de este nivel sobre las preposiciones que efectivamente el año pasado las vimos bastante rápido y este año partí ya como con el uso siempre es bueno repasar cómo funcionan no tanto el uso, sino las formas y la forma es la que necesito que quede súper clara porque el uso lo vamos a ir aprendiendo de a poquito al final las preposiciones nunca se terminan de estudiar son las que dan problemas constantemente pero por lo menos que entendamos cómo funciona esta preposición articulada no es difícil lo que hay que hacer es pensar, por ejemplo, en español en español nosotros también tenemos preposiciones articuladas la diferencia es que tenemos muchas menos por ejemplo, nosotros cuando decimos por ejemplo voy al zoológico no digo voy a el zoológico yo digo voy al zoológico eso es una preposición articulada no tiene más misterio la diferencia es que en italiano son muchas pero aprendiéndose la idea no es difícil porque no se convierten en algo completamente nuevo simplemente se une la preposición al artículo entonces primero tenemos nuestras preposiciones las que se llaman simples ¿por qué se llaman simples? porque todavía no están unidas a nada entonces tenemos di, a, da, in, con, su, per, tra y fra que eran lo mismo acuérdense que significan exactamente lo mismo y por otro lado tenemos nuestros artículos que son siete tenemos il, lo, la l apostrofada para el masculino la l apostrofada y el la para femenino no vamos a repetir la l y li, masculino plural y le, femenino plural entonces ¿qué es lo que simplemente pasa? yo tomo un cuando tengo que usar la preposición di y después de esa preposición di vaya un artículo se va a convertir en otra cosa entonces yo no puedo decir di, il nunca si lo estoy hablando o lo estoy escribiendo y me encuentro con ese di y después viene una palabra que lleva artículo y ese artículo es il yo estoy obligado a transformar ese di, il en un del es lo mismo que a, el, zoológico al, zoológico di, il, del y lo mismo va a pasar con cada uno de los artículos entonces di, lo se convierte en del, lo di, l se convierte en del di, la se convierte en del, la di, i de, i di, li del, i di, le del, le como ven no es que se transforme en una palabra que no tenga sentido que hay que aprenderse la de memoria no simplemente es juntar el artículo o sea la preposición con el artículo cambia ligeramente pasa a ser di de pasa cualquier duda que tengan pregúntenmela igualmente pero eso es lo que les digo esta es la forma lo importante es que de aquí en adelante si estamos sobre todo escribiendo no nunca pongamos un no sé un in lo si vemos que hay un in lo lo tenemos que pasar transformar a nel lo entonces no podemos tener ese error ahora después vamos a ir viendo de a poco cuando usamos in cuando usamos di cuando usamos a eso es el uso y esa es la parte complicada pero la forma tiene que estar súper clara ¿ya? muchas gracias que estén muy bien